¿Qué es eso? Oh oh ¿Qué es eso? Hola mis nenes, espero que les haya gustado este trailer de Demon Glitch Aventure, la serie que ya estoy empezando Y espero que le den mucho apoyo a la serie web, porque en serio he estado desarrollándola desde hace como 5 meses Y bueno, como sea, por favor quiero darle un agradecimiento a Noah, cual fue una de las que apenas me ayudó con el trailer Aunque solo hizo una cosa y ya Y por último a Jamie, quien hizo la voz de Carrie y quien se quedó del puesto Bueno, de mi parte es todo, espero que les haya gustado, compartir y difundir la serie Y nos vemos hasta la próxima Adiós